Y esto no es un lindis, no es un gesto, esta es la necesaria forma por la cual nosotros creemos que el futuro... El día de hoy asistimos a la conferencia inaugural de prensa de Campus Party México 2013, en su cuarta edición. Ante una multitud de medios presentes, Francisco Ragagueles, presidente y fundador de Campus Party, así como Santiago Fernández Valbuena, presidente de Telefónica Latinoamérica, explicaron los conceptos detrás de este evento, así como detalles y muchos aspectos sobre lo que será Campus Party en este 2013. En términos de cifras, ya que estamos hablando de 523 horas de contenidos, 20 competiciones, hay más de 70 universidades partes de Campus Party. Tiene gente de no solo de toda Latinoamérica, que sabéis que está diciendo que es de toda Latinoamérica, pues tenemos gente de todos los estados, incluso con estados organizando viajes para grupos de gente muy grande. A mí se ha oído muchos rumores sobre algo que viene a Zapata, Guadalajara, bueno, ya toca hablarles en su momento, pero vienen más de mil personas de Jalisco a esta campus, en autobuses organizados de diferentes regiones, con lo cual es la unión del talento mexicano en un lugar de espacio de tiempo durante una semana. Tenemos 8.000 mambuseros previstos, está casi completa la descripción, esta mañana creo que quedaban 400 platas, imagino que como siempre los últimos días acabarán y ya vamos a poner el 19 de mañana, vamos a tener una zona abierta para impulsar a las pymes y las startups que se llaman Open Campus, y dentro de Open Campus, pues hay áreas determinadas muy importantes, startup and makers camp, pensada para convertir, ayudar a las 100 pymes tecnológicas, startups tecnológicas, con más futuro del país, a conseguir que tengan más capital, mejor talento, que puedan comerciar mejor sus productos para avanzar rápido. Este programa de startup para mí es muy interesante, os animo a que lo visitéis en la web, porque esas 100 startups que van a buscar que van a obtener una aceleración gigantesca, con toda la energía de guaya y todas las herramientas que hemos puesto a su disposición. Además, vamos a tener cursos de formación para pymes y también para profesionales, para iniciarles en la tecnología, y los que ya están en la tecnología, van a correr, a partir de componente electrónico, con comunicación online, para hasta 5.000 pymes y profesionales, todos con la zona abierta a Open Campus. Nunca hemos hecho un esfuerzo tan grande para que tanta pymes y tanto profesionales se pueda beneficiar y espero que esto les ayude muchísimo a ser competitivos. Hay más de 500 y 500 comunidades de internet colaboradoras de Campus Party, sobre todo cifras gigantescas. Esperamos miles de visitantes en esta edición de Campus y que se convierta durante una semana en el álbum de talento más grande que nunca hayamos vivido. Y luego, hay mil cosas que contar, por ejemplo, el Mapus Forum, que este año va a tener una programación maravillosa. Sabéis que el Mapus Forum es el espacio dentro del Mapus en el que dedicamos a temas relativos, como sentarnos con nuestros políticos, a charlar sobre la regulación, sobre la ley, sobre las cosas que cambiar, sobre cómo deberían ser las nuevas regulaciones para internet, para la derecha de propiedad intelectual. Pues en el Mapus Forum hay muchas actividades interesantes. Una que se utiliza esta mañana, que vamos a incluir también, todo su experiencia para coger brillante, es que, por ejemplo, los jóvenes mexicanos no pueden patentar en México su código. Tienen que irse progres a patentarlo. Pues hay que hablar para cambiar las cosas, y esto es una cosa que se hay que cambiar. Y Campus Forum es el sitio donde hablamos. Y hablando es como los tres humanos avanzamos. Entonces, ese es el sitio en el que podemos provocar muchas ideas que cosas tienen que cambiarse y luchar por conseguir cambiarlas. Hay muchas actividades muy interesantes en este Mapus. Os animamos a participar en la web, que nos ayudará a ver todo lo que hay allí. Estamos subiendo ahora mismo ya la agenda de todos los contenidos, para que los podáis observar. Los confuseros se pueden seguir desde ahora mismo a todas las actividades. Y bueno, animaros a todos los que estéis aquí, o a los que estéis en casa, a los confuseros que nos estáis viendo, a que invitéis al mayor número posible de amigos a visitar la zona au pair. Esos cursos de formación para profesionales y para pines son importantes. El apoyo de las startups es muy importante. Y nos encontramos dentro de apenas tres semanas, creo que a 20 días, 15 días, en Santa Fe, en la Expo Santa Fe, para vivir la que esté convencida va a ser la mejor campus de la historia. No sé si realmente tenemos un vídeo que hemos preparado o servido, o que hemos preparado o servido, o que hemos preparado por ello. Ya está, ya lo ha servido, ¿verdad? Bueno, pues lo he dicho. Muchísimas gracias a todos. De verdad, la energía del Mapusero Mexicano es algo que ustedes tienen que aprovechar y apoyar en beneficio de los países y beneficios de todos. Os espero, Carlos. Gracias por venir. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a Paco Dos, a Paco Uno, por estar aquí hoy en la infección. Para mí este es un día muy especial, que es el primer día que puedo dirigirme desde el pasado hacia el futuro. Este es un privilegio al que el grupo de la gente tiene acceso, y yo por eso me siento muy privilegiado, porque viniendo de una empresa que se ha dedicado a aconsejar a la fiesta a través de hijos de pobre desde hace 80 a 90 años, hoy tenemos, a través de esta ventana que es campus party, la oportunidad de llegar en México hacia el futuro. Lo primero que quería hacer era pedir disculpas, pedir disculpas por mi acento. No por el acento español evidente, que espero que todos nos entendáis, sino por mi acento analógico. Los que nacimos hace más de 30 años no podemos ser activos digitales, porque cuando estudiamos, cuando nos preparábamos, cuando estábamos haciendo las cosas que entonces había que hacer, este mundo en el que vivimos era un sueño, una quimera, o estaba muy distante. Hoy ya no lo es. Entonces los que tenemos inevitablemente este acento analógico del pasado, contemplamos una especial alegría esta ventana al futuro, que es campus party, que es guayla, y que es el resto de nuestras iniciativas en el mundo del perdedorismo. Yo lo que quiero haceros hoy es haceros perder 5 minutos de vuestro tiempo para no derrecaros parte, porque ya lo ha hecho Paco, que es quien mejor lo conoce, porque fue quien lo fundó, ni para deciros que para Telefónica es una satisfacción, un placer apoyarlo de diversos modos. Y no es el económico fundamental de los no sé cuántos kilómetros de filoáutica que vamos a atender o que estamos vendiendo, salen o se permiten los 20 gigas de capacidad que van a disponer los camuseros, o los 8.000 camuseros que van a estar aquí en Santa Fe y en las próximas semanas. Yo lo que quería era dirigirle a vosotros un rato para deciros que esta empresa telefónica que viene de 80 años de cobre mira con mucha confianza al futuro. Y ese futuro digital no es un futuro más, es el único futuro que va a haber. Y lo que debemos tratar de la firmeza es que no solo estamos incubando proyectos, promoviendo actividades o realizando inversiones, sino que nos parece que hay que evangelizar el conjunto de las sociedades para que se hagan o para que hagan la transformación digital a la mayor velocidad posible. Y un poco, porque se siente uno como el padre de la novia al día de la boda, hay que ir vestido de padrino, que es el abuelo del tenimiento que ha llevado hoy, pero quería ampliar estos cinco minutos en contaros cuál es esta madre o padre telefónica que ha llegado hasta aquí y a que le gustaría promover lo mismo que ha promovido en los últimos 80 años, 80 años más, y más en lugares como México. Telefónica es el resultado de 87 años de anticipación. Nosotros, como compañeros, sentimos muy orgullosos de haber entrevisto un poco antes que los demás las cosas que iban a pasar. Y no somos más inteligentes, no somos más listos, no somos más altos, simplemente estamos más tiempo de antichera y, por tanto, volvemos el tiempo un poco antes que el resto de la gente. Llevamos ya mucho tiempo en México. No somos un reciclado, llevamos 19 años, con desiguales en nuestras actividades, pero de eso no es de lo que yo os quiero hablar hoy. El campus parte es una iniciativa que apoyamos desde el principio y tiene un gran compromiso, como se tiene Telefónica, con la innovación y con los emprendedores. Y esto no es un prítmix, no es un gesto. Esta es la necesaria forma por la cual nosotros creemos que el futuro se va a acercar al presente. El futuro digital, el mundo en el que ya vivimos, no va a ser digital, un poco digital, no solamente va a haber ese mundo. Y por eso los que hablamos de un espacio digital, que es un acento, nos tenemos que adaptar a un nuevo monitor. Telefónica ha hecho muchas cosas, es una de las regresas, están en muchos sitios, podrían ver el resto de la mañana y contar una historia de Telefónica que conozco un poco. Pero simplemente deciros que en estos 80 años se han ido a tapas comunales, con relativamente bajo crecimiento y trabajan muchas generaciones. Nosotros pensamos que ahora estamos en la tercera fase de esta aceleración, la aceleración al mundo digital, que más allá de los muchos lugares donde nosotros estamos, más de 25 países, más allá de la dimensión en la que nosotros nos colocamos, hay muy pocas empresas que tengan un volumen de ventas superior al nuestro, metido en la moneda que queráis, porque nosotros metemos en 16 monedas distintas. Como veis, no solo estamos en dos continentes muy grandes, sino que queremos una dimensión, una relevancia en nuestro sector que hace que no se nos vea o se nos note. Y no porque seamos, permitido, mejores que nadie, sino porque nos vamos a ser un poco mejores cada día. Fijaos que hay muchas cosas que hemos hecho en los últimos años. En los últimos cuatro o cinco años hemos acelerado todo lo que hemos sabido, todavía no es suficiente, este despliegue digital. Este despliegue digital es distinto de lo que veníamos haciendo. Han acabado los años en que aterrábamos carnes de cobre en la tierra, les poníamos cinco o seis muebles de capital al servicio y funcionábamos con ellos. Han habido el distinto de esta iniciativa, la de Campos Cuartos, a la cual son de hermanas mayores o menores, según el momento en que nacían, en Coguaya, tienen mucho que ver con este nuevo mundo. Y sabemos que esto no va a parar, que esto va a continuar, habiéndose en distintas ramas, con caminos que se cierran y muchos caminos también que se abran. Y queremos estar muy activos en eso. Y no queremos estar activos solamente en uno o dos o tres grandes mercados, como lo ocurren muchos de los otros competidores. Creemos que en sitios como México son lugares donde nuestra pequeña historia, desde la adquisición de las operadoras del norte, que hacían estos doce años, hasta el cambio de tecnología, la inversión y los nuevos pasos que hemos dado con las inversiones en la tercera y cuarta generación, creemos que nos hacen acreedores a un cierto mérito de dar servicio a nuestros clientes. Porque es solamente dando servicio a nuestros clientes, como nosotros pensamos que las empresas pueden ir a otro. Hemos hecho, creo, una cosa que hemos dicho. Una de las cosas que hemos dicho ha sido invertir. Invertir es lo que nosotros hacemos para dar servicio. Pero además de hacer unas situaciones que están impuestas, que son muy voluminosas, vamos a seguir haciéndolo. Porque este es un mercado muy competidor, esta es una empresa que tiene mucho recorrido para crecer y porque creemos que el ecosistema está alterando sus partes menos favorables para que la competencia sea un poco más efectiva. Estamos muy contentos de que eso sea así. Somos un empleador relevante en la República Mexicana. Para un mercado tan grande, los consumidores son relativamente modestos. Los cuentan en decenas de miles, no en decenas. Estas decenas de miles son las que nos dan antenas diarias de conocimiento sobre lo que está sucediendo. Entonces, somos empresas que, como no vamos bien, si nuestros clientes no van bien, tenemos una línea de acción social, a través, normalmente, de la operación telefónica, muy indexa y muy atribuida. En tanto, justamente, yo no voy a añadir nada que no haya hecho ya Paco. Simplemente deciros que pertenece de una forma digital y, por tanto, no rígida a una serie de iniciativas en las que nosotros intentamos insertar nuestros esfuerzos digitales. No siempre lo aceptamos y lo que podemos hacer es cambiar de opinión o cambiar de traje a lo mejor que le damos. Si estamos, ¿cuál es la central? Nos invoca hoy. Y tiene otras hermanas, vamos a nos fijarlo por la izquierda, Huayla, que es nuestra aceleradora de aprendimiento, que va a tener su demo de él también en los días que se periódicos de su party. Es una efectiva estupenda, donde chicos y chicas muy inteligentes y muy buenos en lo que hacen, tienen la oportunidad de conectarse con el sitio de donde son. No hace falta integrar para triunfar. Es uno de los temas que intentamos atravesar el problema. Y falta gente. Que pasado de ahí, llena a niveles un poco más altos, tenemos una serie de fondos de derecho y capital que a dar riesgo, que sean de México, que intentan alimentar las siguientes pasas. Y luego hay otros dos elementos que son un poco más de formación, que son talentos de cinti, que pertenecen de una forma laxa o de una forma no elegida a esa familia. Y estoy seguro que esa familia va a aumentar, va a aumentar porque hay incorporaciones, hablar de tratamientos, y porque el mundo digital nos separa, es por lo que seguimos trabajando. La historia de la Guardia, que no quiero expresar en mucho, está en tres países, en 12 países, en 13 a cada día. Lo importante es eso, lo importante es que eso se ha conseguido en los de 18 años. Cuando las cosas funcionan, funcionan muy bien y muy rápido. Somos capaces, incluso un pequeño diosario, como una gente que no lo ha, de hacer cosas muy bien y muy rápidas. Estamos muy curiosos, de que esto haya sido así. Pero incluso cuando se produce un blackout, que se acaba de producir en la pantalla, no las producir, porque sabemos hablar digitalmente. No necesitamos tener los ojos para la presión. Es por ese punto, por el que me gustaría, podemos pedirle toda la palabra al Paz, para que nos dé la bienvenida a este punto digital, en el que hemos llegado, y en el que vamos a tener, en este caso, nuestra quinta visión, nuestro quinto año de celebración, todo aquí en México, que no es una iniciativa local, que es una iniciativa mundial, que traeis ahí, que tiene muchas ramas, en Europa, en Sudamérica, y ahora también en la comunidad mexicana, por acuerdo. No mucho más, por favor, cuando veáis el nombre telefónico, a pesar que hay 87 años de historia, pero que queremos, nos gustaría, que a través del plan, nos compuesta, el futuro técnico, los 87 años, y que nosotros lo veamos todos. Sí. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.